Estamos en Iturla Que todos, que todo mundo sepa Tema de enamorados Con el sabor de la cumbia El barrio para el barrio Y dice Con delito nacional Vamos, don Ricky, dice Balsá y la teña Esta noche cuando le intervamos más, sí, señor Vamos, don Ricky Qué sabor Esta noche para Clarice La salsa de Me fascina Esa mujer Mendeja Ay, ay, ay Esta noche para el morano Esa mujer Igualito, me cae el mar que sí Para el chocopil El grito 13 La gente de Santa Úrsula Otro más es Luis Sevilla El grito 13 La gente de Santa Úrsula Y ahora que todo sepa La música del barrio Para el barrio En el sabor especial Que todo sepa Que todo sepa Oye Hoy para el Nanny Boy Sonido de los ojos Que no le conocemos a ninguna dama Producción Producciones de Contorrito Producciones de Contorrito Producción de Marruecos Canalito del barrio Vose Candima está en la banda Que todo sepa Vámonos Ricky, vámonos Ricky Esta noche para el famosísimo Pichogos Ayayá Vámonos Minguis Porque somos de ti y para ti Entonces, dice para el secuestrador De las galletas, manías El famosísimo Artur El Cachetón Uno Señor Hay tan buena la y fácil Son las papillas de Lenín Que se conocemos hoy Que todo mundo sepa A web.com Hoy para Mansi Pacheco La gente en Nueva York La gente en Conérico 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 El Bar Señor Este es el pincelente para Clara La demora pasteles Valiendo el enván de la azúcar Que todo mundo sepa Que todo mundo sepa Oye Vámonos Riquis Aquí está Aquí está Esta noche con el sabor del barrio Al barrio Esta noche que se ven para Maldon Más sentido Ese más detallito Hombre el negro a Cagete Puebla siempre contigo Armando Corta más más a Conisa 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 vámonos Ricky Rico Valsaki Italia